¿Sabe de teología, de religión? ¿Todo el mundo te da su opinión? O sea, me parece que es una cosa que hay que tener. Yo vivo en ese doble intrusismo, ¿no? Todo el mundo se hable de religión. Tú dices, pues Dios es... Jesucristo es Dios. Ah, pues yo creo que no. Y te explican por qué no. Y dices, oye, ¿y tú qué? No, yo leí un libro. Ah, fenomenal. Bueno, y con comunicación pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo sabe de comunicación. Yo es que te da la opinión de lo contrario. Bueno, de teología es una cosa de la que no vamos a hablar casi nada. Y seguramente nada. Y de comunicaciones de lo que vamos a hablar. En esto no hay doctrina. Una cosa muy importante. En esto no hay doctrina. O sea, uno puede decir lo contrario de lo que estoy diciendo yo y estar bien. ¿Vale? No pasa nada. Oye, yo pienso lo contrario. Fenomenal. Lo hablamos, me lo cuentas, me gustará saberlo para pensarlo. Porque, como ha dicho don José Ignacio al principio, esto tiene una parte muy importante de experiencia personal, de relaciones que uno tiene con los medios, de cómo lo ha vivido él. Y a lo mejor no tiene nada que ver con las experiencias que yo tengo. Entonces, a mí me va bien también que me contéis las cosas, más o menos. Entonces, la primera idea. Un punto de partida ingenuo. ¿Cuál es la misión de un medio de comunicación? Yo voy a dar ideas un poco que permitan enlazar todo un curso de comunicación. ¿Cuál es la misión de un medio de comunicación? La misión de un medio de comunicación es ser un medio. O sea, es un medio que vincula a la persona con la verdad. Yo tengo derecho a conocer la verdad. Es más, tengo necesidad de conocer la verdad porque para ser libre necesito conocer la verdad. Entonces, para yo poder elegir las cosas necesito saber cuáles son verdad para poder elegirlas. Por tanto, yo tengo derecho a conocer la verdad. Cuando uno tiene un derecho a conocer la verdad por ser persona, el otro, hay alguien, perdón, que tiene un deber de contar la verdad. Yo tengo un derecho, con lo cual alguien tiene un deber. Yo tengo derecho a ir a preguntarle hoy a la ministra de justicia qué ha dicho sobre no sé qué. Tengo derecho porque quiero conocer la verdad. Pero no tengo la capacidad. Yo no puedo irme a ver qué ha dicho la justicia o no puedo irme a ver qué ha hecho Osasuna, que como sabéis es líder de segunda división, el mejor equipo del mundo. Tengo derecho a saber las cosas, pero no tengo la posibilidad de saberlas. Pero como yo tengo un derecho, hay alguien que tiene una obligación de contarme la verdad. Es un medio porque está en medio entre yo y la verdad a la que tengo derecho. Como yo no puedo ir al ministerio de no sé dónde, va un periodista y me lo cuenta. Como yo no puedo ir al SADAR todas las semanas, va un periodista y me lo cuenta. ¿De acuerdo? O sea, ¿para qué sirven los medios de comunicación? Para acercarme la verdad a la que yo tengo derecho. Entonces, esa es la visión un poco ingenua de qué es un medio de comunicación. Ahora mismo, y creo que nos dará tiempo a ver, vivimos en una sociedad mediática. Estamos todo el día en los medios de comunicación. Todo el mundo estamos presentes en los medios de comunicación de los demás y todos nosotros nos hemos convertido en un medio de comunicación. Todos nosotros llevamos en cualquier bolsillo ahora mismo más capacidad de comunicación que cualquier periodista del siglo XX, que el siglo XX es antes de ayer. Nosotros ahora mismo, con lo que llevamos en el bolsillo, tenemos más capacidad de comunicar con más millones de personas que la que tenía un periodista del siglo XX. Podemos hacer mejores fotos, mejores vídeos, podemos hacer mejores tweets, podemos hacer mejores artículos, podemos llegar a muchísima más gente. Por tanto, también nosotros somos un medio de comunicación. Vivimos en una sociedad mediática. También nosotros somos parte de los que conocen la verdad y la cuentan. Hay gente que necesita saber la verdad. Por ejemplo, vuestra familia tiene derecho a saber qué ha pasado en el curso de comunicación, ese de la iglesia, ese rollo que ha sido esta tarde, mamá, cómo se te ha ocurrido, tal, irte, mejor tomar café. Por ejemplo, ellos tienen derecho a saberlo, vosotros se lo podéis contar, porque vosotros todos, cada uno de nosotros somos un medio de comunicación. Por tanto, vivimos en una sociedad mediática. El nexo entre la verdad y el que desea conocerla es un medio de comunicación. Hay una relación necesaria entre la iglesia y los medios de comunicación, una relación necesaria. Buscamos todos la verdad. El medio de comunicación busca la verdad y la iglesia se dedica a la verdad. Por tanto, no nos podemos llevar mal. Es el chiste del dentista, no nos vamos a hacer daño. O sea, no nos podemos llevar mal con un medio de comunicación, porque él busca la verdad y nosotros también. Él busca la verdad parcial en relación a una noticia, en relación a un partido de fútbol, en relación a un no sé qué. Nosotros buscamos una verdad absoluta, pero en cualquier caso lo uno lleva a lo otro. Por tanto, no nos podemos llevar mal con los medios de comunicación. Es un cauce más para llegar a más. La iglesia tiene que plantearse que los medios de comunicación son el cauce para llegar a muchas personas. Por tanto, nosotros no se nos puede ocurrir pensar en este cauce yo no voy a mandar mi mensaje. ¿Por qué? Porque me cae mal. Porque como este medio de comunicación me da caña, a este medio no le voy a decir nada. No nos lo podemos plantear así, porque detrás de ese medio de comunicación hay muchas personas. Entonces nosotros, en ese cauce, tenemos que echar toda nuestra noticia, toda nuestra información, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho empeño, con mucha constancia, sabiendo que el mismo cauce cogerá el agua y la asumirá y no llegará a la gente, ¿no? Pero habrá que echar más agua y más agua y más agua y conseguirá que el agua que nosotros echamos limpia llegue amarilla a la gente, pero nosotros echaremos más agua, más agua, más agua. O sea, nosotros no nos cansamos. Somos la iglesia, llevamos muchos años en esto, no somos los mejores para nada, somos los mejores, pero somos los que Dios ha puesto, ¿no? Gente normal. Yo cuando dicen, ¿qué es la iglesia? Siempre digo, gente normal, con pocos medios, haciendo cosas grandes. Eso es la iglesia. Entonces, nosotros gente normal, tenemos a mucha gente a la que tenemos que anunciar el Evangelio, no tenemos posibilidad de llegar a ellos, utilizamos todos los cauces. Entonces, cuando me enfado con un cauce, ¿qué hago? Desenfadarme y volver a hablar con él, ¿no? Esa es nuestra obligación, ¿no? Con estos, a estos ni agua. Pues es que nosotros somos la iglesia y detrás de esos hay mucha gente. Entonces, tenemos que llegar a ellos.